hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que se encuentre bueno definitivamente continúan desprestigiando al presidente de donald trump siguen desprestigiando lo y pues hay una revelación supuesta revelación por parte de una supuesta vidente mexicana que dice que bueno que donald trump vamos a ver qué dice de donald trump visto pero las empezó el desprestigio hacia donald trump la campaña por parte de la prensa de los eeuu y en américa latina también pues es grandísima la campaña es brutal la campaña hacia en contra total del presidente donald trump de el expresidente donald trump y pues a pesar de que los medios de comunicación pues le han censurado las redes sociales lo han censurado imagínese usted en qué situación se puede estar en estos momentos donald trump cuando el mismo twitter el mismo facebook el mismo youtube lo tienen totalmente bloqueado pues era creado un sitio web en donde pues ha tratado de difundir las noticias ha tratado de estar en contacto con sus seguidores pero pues siendo muy sinceros es simplemente un sitio web más no una red social en algún momento inclusive donald trump había dicho que él iba a crear una red social totalmente independiente se creó una red social que no era de él era una red social totalmente de derecha que hicieron inmediatamente inmediatamente los servidores o donde estaba alojada esta red social que eran los servidores de amazon pues inmediatamente le dijeron qué pena con usted señor usted está en contra de las políticas nuestras que son todas unas políticas de izquierda por lo tanto usted no puede mantener su sitio web en nuestros servidores y si quiere mantenerlo le vamos a cobrar unas cifras extra extraorbitantes unas cifras que eran imposibles de pagar y pues obviamente el sitio web tuvo que trasladarse a otros servidores al trasladarse a esos otros servidores pues el sitio web es mucho más lento fue llegó a ser mucho más lento estaba solicitándole a la gente algún tipo de donación pero pues estaban en plena pandemia la gente no tiene dinero y pues el sitio web definitivamente no arrancó era un no era un sitio web era una red social de personas que no compartían los lineamientos de izquierda más si estaban muy a favor del presidente donald trump y de todas sus políticas pues este sitio aún continúa con donaciones y demás pero no ha sido tan fuerte se decía que podría llegar a ser igual casi igual de fuerte a twitter o al mismo facebook pero no llegó a pasar aquí en esta noticia el diario pulso twitter profundiza bloqueo a trump y elimina cuentas que lo defienden y difunden sus ideas es decir no solamente se conformaron con quitarle la cuenta a donald trump sino que el que esté a favor de donald trump o el que hable por eso yo casi no público en twitter porque si hablo algo a favor de donald trump inmediatamente me sancionan la cuenta y es una cuenta en la que llevo bastantes años y esto ha venido ocurriendo censurando a la derecha todo lo que sea de izquierda pasa sin ningún problema sin ningún tipo de filtro todo lo que hacen mal ellos pasa sin ningún filtro pero en el momento en que tienen oposición pues esa oposición se convierte en bloqueos por parte de estas grandes plataformas dijo ahora el new york times empezó también a hablar en contra de de donald trump vamos a ver qué dice el new york times dijo sin redes sociales y con baja aprobación no sé de dónde sacan la baja aprobación trump sigue mandando en el partido republicano sí claro él sigue siendo el principal del partido republicano la defamación de lee chenet y un extraño recuento de votos en arizona mostrando el daño de su asalto a la base de la democracia la integridad electoral dicen que donald trump no tiene la fuerza suficiente para llegar a la próxima presidencia y pues habla esta señora de suspendido de facebook al lado de mar a lago y objeto de burlas por su nueva red social no profesional insistimos que no es una red social donald trump estuvo gran parte de la semana pasada fuera de la vista del público sin embargo tanto la capitulación del partido republicano ante el expresidente como el daño a la política estadounidense que provocó con su mentira de que le robaron las elecciones fueron más evidentes que nunca siguen insistiendo en que donald trump no ganó la presidencia sabemos que fue todo lo contrario y pues dicen que tiene muy baja aprobación pero que aún continúa siendo el que manda en el partido republicano si tuviera mala aprobación el partido republicano ya lo habría sacado no creen bueno eso es una 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 apreciación aquí hay un diario que se llama la verdad y dice que donald trump y su deseo de venganza comenzó a frustrar a sus aliados cercanos el deseo de venganza de trump lo que está haciendo es perder la oportunidad de recuperar la presidencia en eeuu en el 2024 eso es lo que dicen ellos y que según ellos los aliados cercanos se están yendo de su lado están frustrados por su obsesión de venganza de las personas que cree que lo han hecho mal el liderazgo del republicano y otros aliados del republicano dijeron que desearían que él estuviera trabajando para proteger la política de su administración y ayudar al partido republicano en 2022 en lugar de perder el tiempo en pequeñas rivalidades y quejas esto lo que dicen estos diarios que ahora se han venido en contra de donald trump hablando mal de donald trump diciendo que está totalmente aislado diciendo que su popularidad ha bajado y ahora viene y estará la noticia principal viene esta vidente bueno a esta vidente viene a decir no puedo hablar más porque si no me sancionan de una vez el vídeo dice monividente que no ve a donald trump con fuerzas para seguir en la carrera presidencial del dos mil veinticuatro hemos visto a un donald trump totalmente fuerte y pero esta persona dice que es donald trump no llegará no llegará a la presidencia en dos mil veinticuatro hay muchas predicciones de esta persona muchas predicciones de esta persona que no se han cumplido quizá la mayoría inclusive podemos ver si se va a cumplir una predicción que dice que el trece de mayo va a haber una así como una aparición divina y que eso va a hacer que el mundo cambie vamos a ver ojalá se cumpla pero casi ninguna predicción de esta persona ha prosperado aún así le creen mucho y pues esa predicción de que donald trump no va a seguir en la carrera presidencial para el dos mil veinticuatro pues vamos a esperar a que ojalá tampoco se le cumpla porque estamos esperando y aspirando que el presidente donald trump sea el próximo presidente de los estados unidos esta es la información que tenía para ustedes el día de hoy no se dejen creer de los medios tradicionales si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos no olvides suscribirte comenta darle like al vídeo activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo recuerda mi nombre es javier búscame en redes sociales hasta el próximo vídeo y chao